Estaba planteada la pregunta antes de esta última pausa que realizamos aquí en palabras destacadas con la presencia del ex ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, ingeniero agrónomo Martín Aguirre Zavala. ¿Qué debería pasar en un nuevo gobierno del Frente Amplio con la pérdida de sus mayorías parlamentarias en torno a estos temas que no están resueltos definitivamente por una opinión generalizada de la población, sino que están en definitiva hechos llevados adelante sobre todo sobre la base de una mayoría parlamentaria que no puede discutirse ni puede derribarse hoy? Claro. Bueno, primero no sabemos quién va a tener el gobierno en el próximo periodo. Yo creo que cualquier gobierno que tuviera debería sensatamente recorrer el mismo camino que en todo caso se debería recorrer hoy, que es evaluar bien lo que tiene en la mano. Lo que pasa es que hoy se puede dejar de hacer y dejar de asumir compromisos que pueden ser muy perjudiciales o también muy beneficiosos. El problema central que yo veo hoy es que la sociedad no sabe en qué se está metiendo. Y el gobierno no le quiere decir, lo cual me preocupa más. Entonces, como el gobierno no me dice lo que quiere hacer, no me dice cuál es el estudio de impacto ambiental y quiere firmar antes de tener el estudio de impacto ambiental y quiere hacer un contrato antes de tener la anuencia del conjunto de la sociedad, bueno, me parece que está tomando un camino muy riesgoso. Y ese camino riesgoso es muy difícil de desandar mañana porque tiene responsabilidades por parte del Estado. Y bueno, esa responsabilidad se la tendrá que transferir a los gobernantes de turno, que son los de hoy, que terminarán procesados de vuelta. O terminarán quedándose con el beneficio de haber hecho las cosas bien. El problema es que hoy el Uruguay no tiene suficiente información para dirimir eso y todo está hecho para que no la tenga. Y por eso creo que lo más prudente es decir, bueno, paren. Yo no es que esté en contra, y ni el Partido de Colorado está en contra de un desarrollo minero del Uruguay. Lo que está preocupado por las consecuencias que tenga, por los costos que tenga, y porque una vez que se destruye ese recurso que no es renovable, no se puede volver a traer. No se puede volver a producir hierro para transformarlo en acero o en industria siderúrgica. Ya no se puede. Hoy las hojas se pueden mandar sin industrializar y mañana venir, poner una industria, plantarla de vuelta, producirla de nuevo e industrializarla y ponerle trabajo adentro. Esto otro no se puede hacer. Entonces hay que tener más cuidado con ese recurso que es de todos. Eso no quiere decir quedarse quieto, parado y atado. No me parece bien. A mí me parece bien que se vaya para adelante, que se estudie, pero que se estudie y que además se le dé a la sociedad la oportunidad de discutir. Yo no voy a ser el que me oponga en forma fundamentalista a tal o cual cosa. No, voy a ser el que trate de estudiar, entender los beneficios que va a tener la sociedad y entender también los costos que tiene que pagar y ver si ese compromiso es razonablemente adecuado para la sociedad en que vivimos. Martín, tampoco está muy claro. A ver, está claro cuántas hectáreas ocupará este emprendimiento. Lo que no está claro, por lo menos para mí aún, ¿a cuántos productores agropecuarios afecta y cuál es la magnitud de la producción agropecuaria que está afectada por este emprendimiento? Que no se va a recuperar fácilmente, como tú decís. Pero es que no tenemos un estudio, el estudio de impacto ambiental es lo que debería definir eso. Y no se tiene. Y el responsable de ese estudio de impacto ambiental es la Dinama, él es el Ministerio del Medio Ambiente, y la empresa. Y tiene que informar a la sociedad sobre eso. Y tiene que haber una audiencia pública donde se discuta, pero se discuta con fundamento. Entonces, hoy se dicen algunas cosas que en realidad dicen, bueno, se van a afectar tantas hectáreas en forma directa. Pero ¿cuál es la garantía que eso es así? ¿Y dónde está escrito? ¿Y dónde se le comunicó a la sociedad que efectivamente es así? Si el plan lo están reelaborando y si el plan de impacto ambiental todavía no está, ¿quién te dijo que era realmente tantas hectáreas o tantas otras? ¿Y cómo es que se anuncia entonces que es inminente la firma del acuerdo? Bueno, que ahí es donde yo creo que está la irresponsabilidad en la cual estamos metidos. Y ojo, lo digo entre comillas lo de la irresponsabilidad, me parece que no estamos actuando de acuerdo al, capaz que me desdigo de la irresponsabilidad, me parece que no estamos actuando de acuerdo a las circunstancias, me parece que el gobierno se está apurando en exceso frente a una situación que puede evaluar de otra manera. Pero ojo, que ha perdido mucho tiempo además para evaluar, porque en todo este año de discusiones sin información, se podría haber mejorado la información a la población en forma mucho más importante. Entonces, yo estoy esperando que me den argumentos para apoyar. No los encuentro, no los tengo, por lo tanto no los puedo apoyar. El ingeniero agrónomo Martín Aguirre Zavala nos volverá a visitar seguramente en una semana. En estos siete días seguramente ocurrirán cosas como para comentar en esa oportunidad y para mirar el presente con una perspectiva de futuro. Así que muchas gracias por la visita y en una semana volvemos a estar con usted aquí en Palabras Destacadas. Este programa que quiere dilucidar temas, trayendo aquí a nuestro estudio a representantes de los más diversos sectores políticos del país para que todos juntos vayamos haciendo conciencia de hacia dónde hay que llevar al Uruguay a partir de las próximas elecciones. ¡Suscríbete!